¿Saben qué arbolito es este? Este arbolito es una quisoara. Es un arbolito perfecto para los Andes, para el altiplano. Hay un hito aquí, en el teleférico azul. Hemos venido, estamos en la última parada del teleférico azul, y hemos venido atravesando la ciudad del Alto, que es muy bella, pero que es una ciudad completamente árida. Ahora, una infraestructura tan importante como el teleférico tiene una mierdita de cuatro árboles, una vergüenza que no hayan pensado los sevistas, como Dockweiler, en la necesidad de generar importantes áreas verdes alrededor de todas las construcciones. Y también es una vergüenza que los cholets, que cuestan, en muchos casos, más de un millón de dólares, o cerca al millón de dólares, no tengan ni un pobre árbol triste, una quisoara, en toda la acera. De la sequía somos responsables nosotros y nosotras. De la falta de agua somos responsables nosotros y nosotras. porque no hemos sido capaces de pensar con mayor sentido de cuidar la vida. Nos gusta el cemento, nos gusta el asfalto, nos gusta la opulencia, y, por ejemplo, la ciudad del alto. Es muy triste que sea una ciudad totalmente árida. Ah, porque aquí no crecen los árboles. La quisoara, acabo de mostrarles. La quisoara es oriunda del altiplano. Bueno, ahora ya estamos en medio de una sequía que probablemente sea el inicio de un largo proceso de desastres muy graves. La reducción de las aguas del lago Titicaca es un dato muy triste para Bolivia. Yo le dije a la Eva, cuando hablábamos de su gestión, porque ahora ya ni nos vemos ni nada, le dije, quiero ser histórica, salvar el lago Titicaca. Ahora, que hay una sequía muy grande, nos preguntamos cómo cuidar el agua. Y hay gente que nos dice, y me acuerdo del Pablo Solón, hoy hemos declarado en las Naciones Unidas el agua un derecho humano. Papeles, palabras, a eso se han dedicado los masistas. A eso se han dedicado los masistas. Retórica estatal, retórica mundial, pero cero actos. Yo ya no creo en las palabras bonitas de nadie, ni de Naciones Unidas, ni de los partidos políticos, ni de los buenos de la película, ni de los malos de la película. Aquí el problema no son palabras. El problema no es cuál es el discurso más adecuado, sino lo que nos está pasando y las acciones que vamos a tomar. Y en ese sentido, lo que está pasando en la OCAEÑE, me importa un rábano. Lo que van a hacer cuatro machotes que dicen que van a decidir por el país, me importa un rábano, porque eso es antidemocrático. El país es grande, la gente no está en la OCAEÑE, la gente está aquí, la gente está de a pie, la gente está luchando y luchando por la subsistencia, luchando por la vida. La preocupación del agua es gigantesca, porque además ahorita no es hay agua o no hay agua, sino incluso la calidad del agua. No nos van a venir con que el problema es cómo nos lavamos los dientes. Por supuesto que podemos tomar medidas domésticas para cuidar el agua. Pero la radio documental de hoy es para exigir medidas estructurales más importantes para cuidar el agua, para sembrar agua y para cosechar agua. Estamos, ¿es esta? Ya. Estamos en la planta embotelladora, porque eso es una embotelladora de Coca-Cola. Estamos viniendo a comunicarnos con su responsable de comunicación. Queremos hablar con el gerente o la gerente o el responsable de comunicación de la planta embotelladora de Coca-Cola. Estamos en la ciudad del alto y queremos hablar con la planta de Coca-Cola sobre agua embotellada y sobre Coca-Cola. cierran la puerta y no abre nadie. Toda esta... Hola, ¿cómo está? Puede... Aquí, aquí hablaremos. ¿Me escucha? ¿Cómo está? Buenos días. Hay que ponerle el micrófono ahí. Gracias, Sergio. ¿Cómo está? Buenos días, hermano. Buenos días. Mire, necesito hablar con el... De la planta debe tener un responsable de comunicación o alguno de los gerentes o las gerentas de la planta. Por favor, Indy, que le ha venido Radio Deseo. ¿Quieren hablar? Ya, un ratito. Le comunico en seguida. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, habían tenido timbre. Yo, bien feliz. Me encanta tocar las puertas como si estuvieran como Pedro Pica Piedra en los dibujos animados. Yo ya estoy bien preparada. Hoy día, por ejemplo, no me he puesto mis anillos porque a veces cuando toco así con mis anillos suena más fuerte pero me duele y entonces queda un poquito lesionada de la mano. Y bueno, miren, esta es la planta embotelladora de Coca-Cola. Es un verdadero emporio en Bolivia y en todos los países donde se vende y se embotella. yo no sé si Coca-Cola tiene un propietario, un grupo de propietarios o la propiedad de Coca-Cola ya es porque Coca-Cola es el símbolo del capitalismo. Coca-Cola es el símbolo del imperialismo. Coca-Cola es el símbolo de la diabetes. Coca-Cola es el símbolo de la obesidad. Lo peor que le puede pasar a tu salud, lo peor, lo peor, lo peor que le puede pasar a tu salud. Hola, hermana, mira cómo me reconoce la compañera. Estoy esperando que me atiendan. Hermana, ¿cómo está? Buenos días. Me gusta de ver y conocerla. La alegría es mía. Sí. ¿Usted, hermana, quién es? ¿De dónde me está conociendo? Yo siempre le veía en la tele. ¿Y qué piensa de mi trabajo? No, pero es que lo hace bien su trabajo porque la gente es una cita. Gracias, hermana. Mire, yo le agradezco mucho. ¿Usted a qué se dedica? Yo dentro del juguito de quinoa. ¿Jugo de quinoa? ¡Esta mujer nos va a salvar! ¡Esta mujer nos va a salvar! Tomate un jugo de quinoa en vez de tomarte una Coca-Cola. Hermana querida, ¿y qué tal es el consumo del jugo de quinoa? No, yo salgo a las cinco y media. Desde ese momento empiezo a vender. Me va bien. Ahorita, mira, ¿qué hora? Diez menos cuatro. He acabado a las nueve, no y cuatro. Está haciendo mi mercadito. ¿Y usted con eso ya vive? Claro. Ese es al día. Estas mujeres nos van a salvar. Aquí hay otra compañera, la voy a abandonar. Ya. Hermana querida, ¿usted trabaja en la Coca-Cola? En una empresa tercera. En una empresa tercera. ¿Qué, qué, un, por claro, porque tienen, digamos, ¿cómo es? Empresas subsidiarias, terciarias. Terciarizadas. Terciarizadas. ¿En qué empresa terciarizada trabaja usted? En proyectos. ¿Proyectos que hacen qué? Se encarga de supervisar las diferentes obras, no sé, todos civiles y demás. ¿Usted qué profesión tiene, hermana? Yo soy ingeniera. Qué lindo, felicidades. ¿En qué tipo de ingeniería ha estudiado? Ingeniería petrolera, pero me he especializado en seguridad industrial. Seguridad industrial. ¿En qué, en qué universidad ha estudiado? En la UPSA. ¿Y qué tal ha sido conseguir trabajo en la subsidiaria de Coca-Cola? Es por pasos. Al inicio yo he trabajado de manera independiente, me he enseñado pequeños trabajos independientes como pequeños proyectos para empresas pequeñas. Y de ahí ya me he ido conociendo personas y las personas ya me han empezado a buscar para diferentes proyectos. ¿Le puedo preguntar su salario, hermana? ¿Mi salario? Es cinco. ¿Cinco mil? Sí. Ingeniera, petrolera, ¿cuántos años ha estudiado? Cinco. Cinco. Hermana, mi cariño, ¿usted sabe cómo se fabrica la Coca-Cola? ¿Proceso? Sí. ¿No? No. Yo estoy aquí para que me cuenten eso. A ver, el hermano, va a disculpar, la voy a dejar. ¿Hablamos? ¿Qué me dice, hermano? Hola, buenos días. Hola, señor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Con quién hablo? El seguridad le habla. Que me espere un momento, dice, alguien le va a atender. Ah, ya, perfecto. Dice que me van a atender. Dice que me van a atender. Bueno, esto es la maravillosa ciudad del Alto. ¿Cuántos metros, tú que eres ingeniera, hermana, ¿cuántos metros cuadrados tendrá la planta embotelladora de Coca-Cola? Oye, es donde me había pescado. No, exactamente los metros cuadrados no sabría decir. No, claro, es que una ingeniera quiere exactitud, en vez yo quiero aproximadito. Es un manzano, ¿no? Sí, un manzano. ¿Diez mil metros cuadrados era un manzano? Prácticamente es de la esquina en la esquina y hasta el fondo y acá no llegas al fondo porque hay otras empresas también que están en la siguiente cuadra. Ya, gracias, hermana. Dice que espere, la voy a dejar tranquila a la compañera. Vamos a ir, cuidado, Sergio, por favor. Estamos en la zona industrial de la ciudad del Alto, pero yo quiero que ustedes vean la planta embotelladora. Aquí somos, y además se dice muy bien, embotelladora. Aquí no producimos, no nada. Es una planta embotelladora y distribuidora de la Coca-Cola. En bol. Empresa, no sé cómo se llama, embotelladora. Embotelladora boliviana, ¿no? Entonces, queremos que se comuniquen con nosotras. Tenemos un poquitito de tiempo, un poquitito de paciencia. Las radios documentales son así. ¿Por qué no? Bueno, primero que han cerrado, ¿no? Porque normalmente eso está abierto, ¿o cómo es? Sí, estaba abierto toda la mañana. Estaba abierto. Cuando nos han visto acercarnos, lo han cerrado. Pero yo quiero decirles que efectivamente hay una diferencia entre entrar a una empresa pública que a una empresa privada. Es decir, a la empresa pública tienes derecho de entrar. A la empresa pública tienes derecho de entrar. Pero a la empresa privada no. Entonces, por esa razón estamos aquí en la puerta y queremos que Coca-Cola nos muestre su planta si tienen la generosidad y hablemos un poco de la forma como se produce la Coca-Cola. Yo sé que la Coca-Cola, Sergio, por favor, vente más aquí que yo me pongo nerviosa. Los choferes no sé si van a tener el cariño de no pisarnos, eso va a ser bien difícil. Y entonces, queremos que nos cuenten el dato principal el dato principal el dato principal un dato muy grave es la cantidad de azúcar que contiene. Porque esa cantidad de azúcar que contiene la Coca-Cola directamente te produce enfermedad, diabetes. no sabemos la fórmula de la Coca-Cola dicen que es secreta pero contiene esto que es maravilloso necesitas la energía porque hay amigas mías no quiero decir quién porque no quiero deschaparla públicamente hay amigas mías que me dicen es que hermana una Coca-Cola me da de pronto la energía que necesito cuando me estoy queriendo dormir cuando me estoy queriendo bajonear la Coca-Cola lleva el nombre de la Coca de esta maravillosa porque contiene Coca este micrófono es para ti yo ya tengo mi micrófono contiene Coca ustedes dirán ¿por qué no la manejas en bolsa verde? les cuento que yo consumo la Coca ecológica la que venden en Irupana porque la otra Coca Evo Morales es cancerígena porque están usando glifosato están usando glifosato al movimiento cocalero que está ahorita en la OCA queriendo sopapearnos y decirnos que la puerta está cerrada que no puede participar no sé quién y no sé quién otro y que ustedes son el pueblo ustedes no son el pueblo ustedes no son el pueblo ustedes no pueden atribuirse la voz del pueblo la OCA N congreso del MAS muy bien congreso del MAS no es la voz del pueblo es la voz de un fragmento alrededor de Evo Morales como fragmento tienen todo el derecho de reunirse pero cerrar las puertas policía sindical o sea que son civiles que se atribuyen funciones a las cuales no tienen derecho es algo muy grave que no debería suceder en nuestro país bueno aquí estoy con mi coquita yo consumo la coca de los yungas aquí hay una persona que quiere charlar conmigo y como los de la coca cola están tardando tanto a ver hermana usted me pasó yo soy más con la coca y luego me la trago hermana quien es usted de donde me conoce no somos primas no somos vecinas no no somos nada pero un orgullo conocerte me gusta el trabajo que realizas diariamente ayudando a las personas que te ayudan lo necesitan de esa manera tienes mi apoyo hermana de donde me conoces por la TV por las radio por los face por casi por todo cuidado hermana subita la acera y vos me conoces también si me gusta el trabajo que haces el ayudo curioso de que sea mujer bueno muchas gracias muchas gracias ahora compañeras yo necesito que ustedes me digan cual de los trabajos le ha gustado más cual no le gusta tanto que críticas tienen el trabajo que más me ha gustado lo que de los militares no veo es lo que de los militares porque porque tienen alto rango piensan que nadie le va a hacer nada pero como vos les has puesto en su lugar les has dado su castigo y bendecidos a los diez no por ser militar nos van a querer humillar a las mujeres de ninguna manera y siguen y les cuento que lo de los militares ha sido taquillazo si haríamos una encuesta y la gente se acuerda y lo de los curas ha sido taquillazo y cuidado que sea un taquillazo lo de Coca-Cola también y ¿cuál sería tu crítica? acerca de los militares no, hacia mí no, no tendría una crítica en sí el trabajo que haces no te molesta lo que grito lo que me meto por abajo es que si no lo haces no te dejan exactamente hermano ¿cuál es el que más le ha gustado? igual de los militares no todos pero siempre hay claro al que es abusiva hay que hacerle al que está abusiva porque se aprovechan pues de la gente humilde más que todo ¿usted qué está haciendo hermana? ya veo la ruta está viniendo del mercado la feria he venido por acá vive sí, aquí atrás ¿cuáles críticas tendría contra mí? sobre mí no, yo adelante yo estoy preguntando para mejorar no, nada en realidad nada de verdad nada todo lo que haces es súper yo quisiera ser valiente así como estoy segura que son estoy segura que son así valientes bueno, muchas gracias hermanas un honor que hayan gracias hermanas miren como me charlan con ese cariño mientras esperamos que los de Coca-Cola nos quieran atender bien impaciente estoy hermano no puedo esperar todo el día ahorita me indique al gerente me indique que no va a poder decepcionarle a nadie más bien me indique que le deje su número de celular y lo vamos a agendar para otro día nos vamos a comunicar le dejaré mi número de celular porque soy tan ingenua que voy a hacer eso ya el número por favor su número 720 720 49 49 538 538 por favor ingeniero doctorado le vamos a llamar no me doctoree no me ingenieré yo soy María como la como la India María de la telenovela María Seca ya señora María le llamamos entonces ya pues hermano ya gracias por la amabilidad eso es lo que hace la empresa privada puerta cerrada hermética y la población la sociedad no tiene derecho de preguntarles nada esto es muy grave pero si en Bolivia hubiera estado de verdad defensa del consumidor el estado un funcionario del estado si podría venir hacer una auditoría de lo que es el derroche abusivo del agua el daño ecológico a la salud y con las botellas que produce la Coca-Cola la alcaldesa del alto podría venir aquí y ver porque el agua que estos están desrochando la necesitamos para el uso doméstico la necesitamos para bañar a las guaguas la necesitamos para hervir nuestros matas la necesitamos vamos Sergio este programa no ha terminado te cierran la puerta la empresa privada y esto se vuelve una republiqueta una republiqueta asquerosa su lugar su dominio nos indigna lo que está haciendo Evo Morales la OCAEN es cerrado una sola entrada policía sindical si nos indigna porque una sociedad nadie puede hacer eso para estos cabrones de la Coca-Cola la misma mierda la misma mierda yo no voy a entrar a la fuerza porque no puedo porque es un recinto privado yo no quiero ganarme un problema jurídico pero y este es muros altísimos miren este muro digamos que alguien quisiera trepar este debe ser un muro de hormigón es un muro de cemento 3 metros de alto a lo largo de todo el manzano que dan trabajo por ahora podemos decir que dan trabajo a los trabajadores y las trabajadoras que trabajan ahí adentro pero como yo no soy una persona no sé yo no soy una una OPA y preveía esto preveía que pero quería mostrar que la Coca-Cola no es transparente porque si la Coca-Cola no nos ha abierto es porque tiene que ocultar tiene que ocultar cuánto de agua cuesta producir un litro de Coca-Cola cuánto de azúcar le ponen a un litro de Coca-Cola hay otro alteño querido aplaudiéndome muchas gracias gracias esa es mi gasolina de mi esa es mi gasolina y estoy segura que es la gasolina de Sergio también porque da gusto da gusto que la gente ha entendido nuestro trabajo vamos a ¿qué quieres? quería que me ayude llamame a mi teléfono no me llames toma mi teléfono y me mandes un mensaje por favor esto me va a servir para explicarles no me llamen porque no tengo secretaria secretario ni perro que me ladre me mandan un mensaje de audio o escrito 720-49-538 720-49-568 538 538 me mandas un mensaje de audio o escrito y yo respondo conforme voy leyendo ¿ya? y nos ayuda nos ayuda bueno esta es la Coca-Cola ¿no? vamos a ir allá a la esquina a su mera esquina a la multitienda Alí la tienda de barrio es un lugar sagrado en la sociedad boliviana saca salfiado se te acaba algo vas a la tienda vamos a ver esta tienda es esfuerzo de la dueña de la tienda ven aquí Sergio es esfuerzo de la dueña de la tienda no es esfuerzo de la Coca-Cola no es inversión de la Coca-Cola pero vean ustedes desde allá desde Agua Vital Hola todo eso es la ocupación Coca-Cola no le paga a esta señora un alquiler por usar un 30% de su de su espacio ¿no? y luego tiene su colgate tiene el pancito estas vitrinas hermosas desde mi infancia donde se de donde se saque el pan el pan se lo guarda sagrado aparte ¿usted es la dueña hermana? la que recibe no sabes cuánto ganas por botella no, no, no se abría solamente lo ven y no me acerque ya vamos a ir a buscar una tienda donde gracias mil disculpas les cuento que yo más o menos sé porque cuando nosotras abrimos el primer local de Mujeres Creando la compañera que que era parte de ahora ya se ha ido bueno, no importa quería vender Coca-Cola sí o sí nos traen la Coca-Cola hermana ¿vendes Coca-Cola? no ¿por qué no vendes Coca-Cola? porque no ¿por qué no? vende la Coca-Cola ya, perdón, perdón pero no quiere vender Coca-Cola y no vende Coca-Cola y me parece muy bien aquí está el fresco de Kiza rico, barato saludable y antiimperialista bueno entonces la hice sentar a mi compañera y le dije además que estamos mal acostumbrando a la gente volvió ya a ver está bien buen día véndame ¿cómo está señor? buenos días una preguntita quería saber en cuánto le traen la Coca-Cola de litro y en cuánto la vende usted ¿de un litro? sí ¿cuánto cuesta la Coca-Cola de litro y medio? de $6,000,000 véngase un poquito por aquí ¿cuánto cuesta si yo me quiero comprar una Coca-Cola de litro y medio? así no te puede decir ¿en cuánto me la vendes? no sé cuánto me la vendes de litro y medio la Coca-Cola cuánto cuesta hermano ¿por qué? no, yo no sé aquí tengo 6 bolivianos ya entonces cuesta 6 bolivianos 10,88 cuesta la grande y 6 bolivianos 10 bolivianos cuesta la de 2 litros 2 litros y medio 2 litros y medio y 6 bolivianos la de litro y medio ahora una pregunta hermano ven por favor ¿a cómo te da la Coca-Cola esa esa botella? bueno a ver si alguien me quiere hacer el favor ¿quién tiene una tienda de barrio? porque para eso me dicen te quiero María ay María ayúdenme pues ayúdenme pues ¿a cómo les da la Coca-Cola? su botella de litro su botella de 2 litros y medio para ver cuántos realmente se gana porque con todas estas industrias el cuento es el mismo no ganas gran cosa ¿por qué la gente recibe? porque hay demanda ¿por qué hay demanda? porque hay mucha propaganda porque hay cierta adicción a pesar que el fresco de quizás rico barato saludable y antiimperialista le está haciendo una buena competencia a la Coca-Cola necesito que me manden a mi celular precios reales de en cuánto les dan y cuánto ganan por botella de Coca-Cola a cañal otra vez volvió vamos aquí a esta tienda miren me enseguida enfocar la cantidad de campo que usa la Coca-Cola a ver si alguien me va hay timbre ya hemos tocado el timbre a ver si me va a querer hablar la amiga a ver si me va a querer hablar no y el Iván Arias quiere ir contra los que lavan autos empezar a restringir el mal uso del agua desde abajo y no desde arriba reformular la tarifa de agua yo quiero saber cuánto paga por el agua la Coca-Cola la fabricación de Coca-Cola es el mal uso de agua y el mal gasto de agua más importante que estamos viviendo en la sociedad boliviana probablemente un ratito un ratito cuánto a 540 para vender a 6 bolivianos imagínense por favor no 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 es mentira Sergio 60 centavos se gana por cada botella 60 centavos ven ven Sergio muestra esto ay hermana buenos días buenos días como estás hermana quería preguntarte la Coca-Cola de 10 bolivianos en cuanto te da la empresa ay no sé ya no me acuerdo ya no te acuerdas ya hermana permiso la compañera probablemente es encargada de vender pero no es encargada de recibir por favor Sergio ese va a ser el gran titular una Coca-Cola de cuánto de litro y medio una Coca-Cola de litro y medio que venden en 6 bolivianos la Coca-Cola te la da a 5.40 ganas estúpidos 60 centavos por envenenar a tu pueblo y por mal gastar el agua Eva Copa hermana toma pues medidas contra la Coca-Cola ven a hacer una visita hola hola ¿tienen ustedes tienda? ayúdenme ayúdenme ¿cómo están chicas? ¿cómo están? han salido a la puerta a recibirme hermana ¿qué te dedicas? tengo mi tiendita tienda librería ¿qué lindo? ¿y vos hermana? yo soy estudiante de derecha adelante antes de estudiar en la Unifrance pero soy ferviente terminadora de lo que todos te hago ¿qué te gusta de lo que hago? todo lo que dices las cosas en su cara lo que dices la verdad a la gente eso me gusta que sea valiente alguna crítica que tengan díganmela nomás así de frente no más bien con más fuerza y lo que grito y lo que digo palabrotas y lo que soy vulgar está bien eso es lo que le caracteriza si no es así no se mueve el gobierno no se mueve nadie no se mueve es verdad y además hay indignación necesito un favor ¿vendes Coca-Cola? sí ya necesito conocer ¿a qué precios las vendes y a qué precios te la traen? por eso queremos saber exactamente la Coca-Cola de litro y medio ¿en cuánto la vendes? a seis ¿en cuánto la recibes? cinco, cuarenta algo así le voy a mostrar la factura por el otro ya, ya perfecto sesenta centavos y estamos como Radio Deseo esto es bastante grave ya gracias hermana lujo de tienda lujo de tienda miren esta belleza miren este orden miren la alegría que hay aquí 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 todo ordenado yo quisiera que me contagie ojalá mi cuarto estuviera así no estás así mi cuarto loco un lugar y además es esa imaginación todo lo que uno puede necesitar desde mondadientes pinzas hasta cartulina no es que eso es la tienda de barrio es una mujer como ella dulces porque hay que tener de todo para sacar algo de ganancia exactamente de todo aquí tengo coquitas de todo allá cosas como decides que vender y que no veo cuando no hay venta de algo los precios unitarios tiene ahí y el paquete cuantos unidad cantidad total y aquí tampoco no pero vamos a saber vamos a saber que por qué hay que dividir a ver dictame a ver por ejemplo la coca cola de 3 litros viene 6 en el paquete ya un ratito la coca cola viene 6 en el paquete el total es de 78 60 78 60 entre 6 te dan a 13 10 10 y yo vendo a 14 gano 90 centavos y ella vende a 14 gana 90 centavos esta fue por la subida para 13 y lo han hecho subir a 14 ahora el de 6 se gana 40 centavos y en el de 6 bolivianos de paso y llevan otra cosa llevan coca cola más llevan papa frita una bolsa de pan pipocas carnes frías galletas así llevan no solo llevan coca cola ahora hermana si el consumo de coca cola bajara usted agasaría más prácticamente ya no hay venta para coca cola lo que más vendo son tampicos cocaquinas es cositas por eso también son orgullosos porque los de la coca cola no nos dejan ni exhibidoras ni refrigeradores todos los exhibidores que están allá adentro son de nosotros hemos tenido que comprar porque la coca cola no te da para poder exhibir sus productos todavía son orgullosos si no le compras esto ya no te dejo no te traigo y te impone una medida de cuantos vas a comprar a la semana al mes no más antes había una persona así pero ahora no no me impone yo viene el preventista cuantos quieres para mañana tanto tanto y trae al contado al contado al fiado no mira como se ríe imposible o sea 40 centavos por la de litro y medio no 60 centavos por la de litro 60 90 centavos por la de 2 litros y medio y por la de litro y medio 40 centavos 40 centavos o sea que vamos a ver esto más tengo que calcular no se gana mucho de la Coca-Cola pero bastante 40 en 100 botellas ganas 40 pesos yo agarro un paquetito dos paquetes no sale de golpe no sale a medida del mes de la semana no tiene fecha de caducidad la Coca-Cola tiene tiene fecha de vencimiento y entonces hace cambios nos cambia nos cambia o sea 100 botellas 40 pesos cuánto es tu factura de luz 150 140 si pago según lo gastado y tienes que venderla fría o la puedes vender la vendo natural no más esas cuando quede fría no casi nadie o sea aparte que en el alto natural naturalmente se congela todo naturalmente bueno chicas mil gracias un gran abrazo muchas gracias no te rindas no no claro que no a ver si vendes 100 botellas 100 botellas imagínense que te ocupa tremendo espacio ganas 40 pesos si vendes 6 botellas de Coca-Cola 0.40 por 6 al día ganas dos bolivianos con 40 y estás trabajando contra la salud por la depredación del agua el agua que necesitamos para bañarnos el agua que necesitamos para nuestro mate el agua que necesitamos para cocinar el agua que necesitamos para lavarnos la cara lavarnos los dientes y llegó un ingeniero químico porque les digo esto porque yo sabía que la Coca-Cola yo sabía muy bien que la Coca-Cola no es transparente que las empresas privadas te cierran la puerta en la nariz y aquí tu tía no pasó nada son republiquetas aunque las preguntas que yo iba a hacer a la Coca-Cola son de interés social son de interés social yo no he venido a preguntarle a la Coca-Cola nada que como sociedad no tengo derecho de saber ¿cuáles eran mis preguntas para la Coca-Cola? pregunta uno ¿cuánto de agua utiliza nos subiremos a la cera Sergio no quiero que te pase nada ¿cuánto de agua utiliza la Coca-Cola? pregunta dos ¿cuánto paga por el agua la Coca-Cola? porque yo tengo entendido que se depreda mucha agua en la producción y luego la depredación a través de las botellas de plástico preguntas de interés social de una empresa privada se caga se caga pero somos astutas yo había pensado en ver cuánto ganas y hemos visto que no ganas mucho no ganas mucho de vender Coca-Cola de consumir Coca-Cola te enfermas de diabetes pero bueno esa puede ser la loca de la María Galindo yo no soy profesional por eso he citado y quiero agradecer enormemente a un ingeniero químico experto en alimentos Mayden que ha venido hasta aquí hermano le colocaré su micrófono por favor gracias no lo que sería bueno es que el Sergio sabe hacerlo bien y yo no sé hacerlo bien porque cada uno de nosotros él tiene su eso ¿por qué no vamos a la puerta? me encanta estar en la puerta de la Coca-Cola para hablar le cuento hermano que me han cerrado la puerta obviamente la he tocado no he podido invadir como me gusta pero he tocado la puerta he dicho que somos un medio de comunicación nosotras somos un medio de comunicación legalmente constituido y las preguntas que he venido a hacer son preguntas de interés social me han tenido esperando más de 20 minutos en la puerta y luego me han dicho nadie te va a atender porque yo quería hacer un recorrido por la Coca-Cola sino inclusive con usted que haga las preguntas pertinentes para la sociedad preguntas de interés social no son preguntas de sabotaje empresarial no es que yo quiero abrir mi planta de Coca-Cola o Collita-Colita ni mierdas yo vengo con preguntas de interés social a mí esta sociedad es la que me interesa a mí el agua que necesitan los niños las niñas las niñas es lo que me interesa a mí el fresco de quiza es el que me auspicia voy a postergar la entrevista con usted hasta que estemos en la mera puerta porque es bien simbólico hacer la entrevista en la puerta cerrada ¿no? es complicado ¿no? es complicado es muy complicado y las empresas privadas pueden ser muy privadas pero le deben explicación a la sociedad ¿verdad? sí hermano primero usted estamos con Nelson Choque ingeniero químico experto en alimentos ¿dónde ha estudiado usted hermano? he estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés soy ingeniero químico y aparte soy ingeniero en alimentos maravilla ¿y cómo ha combinado ingeniero químico e ingeniero en alimentos? sí en la producción de alimentos es necesario ¿es una especialidad en la USA? es una especialidad es una segunda carrera ahora por ejemplo en la USA está como una carrera paralela de química entonces es que está ahí ¿no? ahora hermano querido ¿usted trabaja en la USA? sí soy docente de operaciones unitarias y presto para cualquier un profesor un profesor universitario de nuestra universidad pública que tiene dos carreras ingeniero químico y experto en alimentos primero ¿cómo está la aplicación en este momento en el país de su especialidad ¿cómo está manejando por ejemplo Senasac la certificación de alimentos y demás? sí recientemente en Bolivia por ejemplo se está tomando en cuenta esto de regular la producción de alimentos ya que es muy muy pragmático ¿no? porque se podría decir que no se ha tomado anteriormente las causas de inocuidad y lo que es calidad de los productos entonces lo que ahora están haciendo es claro a un paso muy lento pero se está avanzando se están poniendo las pilas yo he visto Senasac en la aduana y es un cuchito así de dos metros más chiquito que mi radio un cuchito así y sellan ahí o sea yo veo más que el peligro de la producción de alimentos en Bolivia el peligro de los alimentos importados ¿Senasac sella cualquier cosa? si el ingreso de los productos de otros países no está bien controlado no está bien controlado porque no están los profesionales pertinentes en los puestos para que ingresen pero no porque no los haya no porque no los haya el compañero además de ser formado en esa área es un profesional que está formando nuevos profesionales vayamos al tema de la Coca-Cola hermano bueno yo me imagino que suplanta de esto ¿alguna vez entró usted a la Coca-Cola? si de visita vinimos a la Coca-Cola para observar como estudiantes como estudiantes y les abrieron nos abrieron las puertas para que podamos ver todo el proceso como se produce la Coca-Cola todo el sitio ya yo tengo la siguiente pregunta porque estamos en una crisis hídrica una crisis de agua de abastecimiento de agua que bueno yo no tengo ni bola de cristal pero todos los expertos las expertas dicen que no va a ser de corto plazo si que va a ser de largo plazo porque además estamos se ha secado el velo de la novia es decir hay no solamente poca agua en las represas sino secada el velo de la novia bajado el nivel del lago Titicaca bueno bueno inexistente muerto el lago Popó si es bien complicado lo que está sucediendo ya en el país se puede ver que no hay ya agua como antes había no esto por el mal uso no le estamos dando un mal uso no hay políticas digamos que se regulen que la extracción de agua de los pozos por ejemplo las embotelladoras hacen eso extraen agua explíquenos ¿de dónde saca el agua Coca-Cola? lo que yo sabía era que lo sacan de los pozos lo hacen en un tratamiento para poder utilizarlo ahora ¿de qué pozos sacan? en la misma planta tienen un pozo ¿ellos usan el agua potable del alto? no no usan un pozo del cual extraen ellos han cavado un pozo entonces no pagan por el agua eso sí ya no sabía no claro imagínese a ver ese es mi razonamiento yo estaba equivocada entonces yo pensé que estos porque el agua digamos si yo saco agua de un pozo depredo el agua de todos no puedo decir el agua de este pozo es mi agua porque yo he cavado el pozo exacto ¿me podría explicar por qué si yo saco el agua de un pozo estoy depredando el agua de todos aunque no uso el agua del grifo ¿me podría explicar por qué? el alto consumo ¿no? pues las empresas embotelladoras usan mucha cantidad de agua entonces no creo que podría ser viable utilizar agua potable ya entonces pero la pregunta es esta es decir porque coca cola puede argumentar yo no estoy usando el agua potable estoy usando el agua del pozo y los pozos los he cavado yo ¿no? entonces en cuanto que los he cavado yo esa agua me pertenece a mí ¿es eso así? ¿o no es eso así? ¿es eso falso? ¿es eso real? finalmente ¿qué hago? esa agua del pozo ¿de dónde está viniendo? ¿del Choqueyapú? tendría que la verdad María tendrían que explicarlo ellos ¿no? cómo están procesando pero yo lo que vi esa vez era de esa situación ¿no? que sacaban el agua del pozo para poder tratarla ¿pero de dónde viene esa agua del pozo? de los líos ¿no? de los líos subterráneos que tenemos y se tiene que depredar como tú dices se tiene que depredar ¿no? cuando uno extrae agua del pozo pues se hace alrededor de unos 5 kilómetros más o menos se desertifica no hay duda empresa desertificadora del agua empresa desertificadora del agua depredadora del agua de todos todas y todes y van arias de mierda haz algo Eva Copa haz algo no se vayan contra los compañeros que están lavando un carro para subsistir ahora dígame hermano ¿cómo se produce la Coca-Cola? para un litro de Coca-Cola ¿cuánto de agua se emplea? más o menos hay algo relativamente dicho es que se debe utilizar más o menos de 1.8 a 2.9 litros por litro de Coca-Cola entonces más o menos se utilizaría un 80% más esto ¿en qué casos se tiene que hacer el lavado de las botellas el lavado de los tanques de los equipos entonces más o menos se tiene esa diferencia pero no es tan cabal cada empresa tiene su propia tecnología y debe ser menor o más no se sabe o sea un 80% tú tienes una botella de Coca-Cola deberías poner a tu lado otra de agua tirar la botella de agua al piso o sea malgastar esa agua y tomártela de Coca-Cola eso es lo que realmente están haciendo sí la verdad la producción te pide eso que puedas utilizar para hacer el lavado claro no es por malvados no es por malvados no es por malvados aquí el argumento mira el camión bien bonito Coca-Cola no sé qué por favor diseñadores gráficos Danitza Luna una buena caricatura sobre lo que está representando la Coca-Cola en un proceso de sequía y escasez de agua que nos va a faltar el agua para tomar nos va a faltar el agua para bañarnos nos va a faltar el agua para cocinar nos va a faltar el agua y además el agua se va a encarecer hermano y esta planta usted no sabe exactamente cuánto digamos depreda deberíamos hablar con la empresa debe haber un responsable y explicar la situación cómo es el uso no podría la UNSA o su carrera gestionar eso porque a mí como medio de comunicación a la María Galindo cerrado si ustedes lo gestionan nosotras acompañaríamos y otros medios estoy segura que acompañarían el relato porque a usted no le pueden meter los dedos a la boca porque usted es un académico formado entonces sí se debería abrir esa parte y explicar qué es lo que sucede con el agua entonces ellos cavan sus propios pozos y malgazan ¿qué otra observación en términos estamos con el ingeniero Nelson Choque docente de la poderosa Universidad Mayor de San Andrés ingeniero químico y experto en alimentos ¿qué otra observación tiene usted sobre la producción de Coca-Cola para consumo humano? ¿alguna observación? yo pienso que no es una empresa que pues hace un producto que cumple todas las normas pero en términos por ejemplo claro yo no sé si en la ingeniería de alimentos ustedes piensan en eso pero en términos de salud ¿cuánta azúcar contiene un litro de Coca-Cola? sí por ejemplo ellos regulan ellos regulan seguramente tienen bajo la normativa la cantidad de azúcar que tiene que tener el producto final ¿y usted no conoce esa fórmula? no es una fórmula que ellos lo guardan ¿secreta? sí bueno pero es demasiado azúcar para el organismo es una digamos es una bebida que produce diabetes y produce obesidad sí si lo tomas en exceso sí ¿usted tiene información si la Coca-Cola tiene algún adictivo? porque yo noto en compañeras en mi entorno que no si no es Coca-Cola no se resuelve entonces digo se han vuelto adictas a la Coca-Cola sí el azúcar es un elemento adictivo ya pero el azúcar lleva los chocolates otras cosas entonces tal vez se puede ¿cuál es el potencial adictivo? ¿cómo funciona el azúcar como adictivo? si me puede explicar ya o sea no el azúcar es un elemento que no te va a dar saciedad te va a pedir mejor que sigas consumiendo azúcar cuando entra a tu cuerpo porque no es como si comieras digamos un pan comes un pan y te sacias con unos dos pero el azúcar no te pide más ¿la tomas? ¿consumes? cuidado joven que interesante explicación yo no la conocía entonces el azúcar no te sacia por eso es que yo abro una caja de chocolates y no paro hasta que la caja esté vacía hola chicas bueno seguimos aquí estamos gracias gracias compañeras esta vez estamos haciendo una radio documental contra la coca cola hermano otro elemento que me parece muy importante el tema de que es un estimulante ¿con qué se puede sustituir? porque hay compañeros que me dicen me estoy durmiendo ¿me sirve una coca cola? y me despierto y me despierto cuando les baja la presión cuando es un mediodía que ya están cansadas entonces de esa manera la coca cola ha entrado como un estimulante ¿de qué tipo? nervioso o más que todo es propaganda ¿no? lo que te venden te dicen que si te tomas una coca cola pues hagas las fuerzas pero yo les noto que sí o sea por lo menos yo tengo amigas que se despiertan con un vaso de coca cola por ejemplo en este problema de las adicciones te tendría que hablar de los alcaloides a ver puede que tenga el componente un alcaloide que te hace sentir que sigues teniendo las pilas cuando te has levantado ¿no? entonces esto a lo largo lo que te va a causar es problemas nerviosos ¿no? pues tendrías que parar ¿y con qué se puede sustituir por ejemplo este efecto de digamos de energético que tiene la coca cola? ¿con qué se podría sustituir que sea saludable? mmm productos saludables no no encuentro yo aquí con mi coca sí porque yo también necesito ¿y saben qué otra es? pero y la solina a mí me dicen ¿de dónde sacas energía María? yo me hago un jugo de azaí ¿no? de azaí yo consumo azaí es un fruto selvático sí agroecológico antioxidante antioxidante que lo están cosechando comunidades y lo están trayendo y distribuyendo entonces yo me sirvo un jugo de azaí y es como Popeye con las espinacas sí es todos los jugos por ejemplo tienen la fructosa es un azúcar es un mono y que pues te va te va a llenar ¿no? te va a saciar y vas a poder también actuar ¿no? es una energía más que estas cosas ahora la coca el problema es que si lo comes así te va a causar también problemas ¿no? porque ¿por qué? a ver contame ¿por qué? yo yo me compro la ecológica no la de la UCAE ni carajo no la de el chapare que está llena de glisoclifosato el problema por ejemplo es en las retículas ¿no? en el detallito que tiene la hoja ahí están los alcaloides ¿no? entonces si tú lo más que es así directamente los alcaloides van a producir problemas nerviosos no sí sí ¿qué tipo de problemas nerviosos? a ver contame hermano es es hacer ese como hace la gente ¿no? le quita sí yo lo masco y me lo trago encima y eso a lo largo ¿no? ¿qué tipo de problemas nerviosos? el gran problema de 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 los nervios es que no vas a poder digamos algún momento tener las manos fácilmente vas a tener esa enfermedad no lo tengo ahorita en la cabeza se me ha ido pues vas a tener ya ese temblor que tienen las personas por causa de que te estás colocando estos alcaloides y estos alcaloides es como si te estuvieses colocando digamos que tú eres de de tres voltios ¿ya? un robot de tres voltios te estás colocando uno de dos ya entonces en el tiempo vas a tener ese problema qué lindo es dialogar con un profesor te lo explica con una dulzura a ver María pensá y con una didáctica muchas gracias todo un lujo estamos con Nelson Choque ingeniero químico experto en alimentos que se ha venido hasta el otro lado para hablar sobre la Coca-Cola el dato más grave ¿usted cree hermano que en el uso racional del agua que tenemos que cuidar por ejemplo que deberíamos usar el agua del lavado de nuestras manos o dientes para la taza y cosas así es decir no vamos a minimizar ir minimizando el consumo como el mal gasto en realidad porque no se puede minimizar no te puedes dejar de lavar los dientes pero el agua con la que te lavas los dientes puede servir para la taza entonces es o el agua con la que lavas la ropa puede servir para la taza entonces minimizar no el consumo pero si el mal gasto en la minimización del mal gasto de agua digamos que usted le doy ahorita un bastón de mando imaginario y tuviera usted el poder de un alcalde el poder de un ministro el poder de un jefe de estado ¿cuáles serían los puntos neurálgicos de minimización del mal gasto de agua? la verdad tendríamos que sensibilizar tanto a los empresarios a la población a las autoridades para que puedan mejorar esta situación porque esto es el principio este es el principio entonces debemos esto va a cerrar porque yo soy bien mala les estoy trayendo mi maldición una maldición no el problema es que todo se puede subsistir todos podemos subsistir en paz pero la cuestión es que todos nos sensibilicemos pero hermano yo le voy a decir ahí si yo le tengo una crítica porque yo creo que ese joven de allá que está mirándonos si podemos apelar a su conciencia pero la Coca-Cola no quiere ni abrirme la puerta a mi ni darme ninguna explicación que soy sociedad se sienten dueños de todo el poder en las empresas no hay sensibilidad en las empresas hay solo contabilidad han sustituido la ganancia el lucro por la conciencia la sensibilidad gracias entonces a las empresas no les puedes hablar de sensibilidad a las empresas les tienes que restringir hay normativas que se deberían hacer cumplir y también se debería demostrar digamos el uso como lo están en este caso del agua deberían demostrarnos que es lo que está pasando con el agua que ellos extraen si los reciclan si los reutilizan entonces para que nosotros también estamos conscientes que el producto lo está haciendo bien y estemos tranquilos porque si vemos la sociedad lo pueden trucar ellos lo pueden trucar pueden decirnos que lo hacen y no estar haciéndolo pero es que los políticos tenían que ponerse las pilas ahí y decir vamos a colocar este reglamento y tiene que cumplirse y tenemos que observar y tenemos que molestar ahora en términos estructurales ¿cuáles serían los malgastos o depredaciones del agua que usted atacaría? hay muchas en primer lugar yo pienso que tiene que ser la educación desde los niños tendríamos que educarnos para que podamos utilizar el agua de una manera sostenible no lo estamos haciendo así todos estamos desperdiciando algunos encuentran un trabajo de lavar autos por ejemplo no los reutilizan siguen botando el agua no hermano los lavadores con agua mugre están lavando los autos o sea están rejete rejete utilizados al punto que creo que ya es una pena yo la verdad es que creo que hay que ir a una mentalidad más estructural la agroindustria cruceña está desmontando a una velocidad impresionante para sacar digamos un cultivo intensivo de soya que no es eficiente porque sacan poca soya por hectárea hasta matar la tierra que usan una vez que la han matado en un proceso en un ciclo muy corto pasan al siguiente desmonte y al siguiente desmonte entonces la famosa ampliación de la frontera agrícola del imbécil ignorante del Álvaro García Linera es depredación de monte y por lo tanto depredación de agua depredación de diversidad biológica y ecológica hay que ir a la agroindustria cruceña y parar el desmonte ya hay hay mucho que que conversar con todas las autoridades para que esto se revierta está bien complicada la situación aquí en La Paz que depredaciones del agua encuentro usted yo encuentro esta muy evidente y muy clara usted lo ha dicho dos litros y medio para un litro de coca cola si más o menos es la variable que se estima dos litros y medio para un litro de coca cola grábense eso en la cabeza dos litros y medio para un litro de coca cola o sea que me he equivocado te compras tu botella y tienes que llenar de agua dos botellas y media tirarlas al piso y tomarte tu coca cola esa es la cantidad de agua que estás depredando si que otras fuentes de depredación por ejemplo aquí teníamos el río seco que ya está ahora totalmente seco ahora sí que es seco si antes teníamos ahí un río que podía abastecer había plantaciones más abajo pero ahora ya cuando se está urbanizando la ciudad del alto entonces pues ya se ha perdido esa situación entonces la contaminación de los ríos urbanos al 100% ya son cloacas sí la verdad que sí y otro problema es que no hay una planificación de ciudad por ejemplo en la ciudad del alto no se está construyendo con una planificación se está construyendo a lo que tengamos deberíamos construir lugares donde se tiene que respetar digamos los ríos se tendría que respetar las universidades pero aquí estamos en un desorden entonces hace que todo se vaya desertificando tampoco nadie planta un árbol la desertificación estructural del país no es lenta es acelerada sí o sea la ciudad del alto es un mar árido no han hecho su barco no no sé el crucero de los andes es un mar que navega sobre un desierto no hay árboles por qué por qué estamos o sea qué pasó nos olvidamos de lo que yo pienso que como te decía la educación cuando somos jóvenes nunca nos han enseñado que deberíamos de plantar un árbol por persona tal vez hasta dos nadie lo ha hecho y más bien lo que nos han enseñado es que es mejor no tener nada para no limpiar nada porque veo yo eso en las alcaldías por ejemplo no plantan árboles por no mandar personal para que limpien y es lo más trágico deberíamos de incentivar a cada cada habitante del alto a que pueda plantar unos dos árboles en su casa y así podemos mejorar lo que es el ambiente porque este ambiente en la ciudad del alto es muy seco a causa de estamos hablando de desertificación de ausencia de arborización yo de esta planta depredadora de agua y contaminación de aguas ¿qué hacemos con la basura? es otro problema que tenemos hacemos una mezcla de basura no sabemos que hacer al último lo llevamos a un gotadero y ahí que se termine el problema aquí debería ser capacitar a la gente y que tengamos contenedores para poder hacer un reciclo de toda esta basura que tenemos pero no hay lo que es ¿y las industrias que están contaminando aguas? ¿qué industrias están contaminando aguas en La Paz que usted sepa? casi todas casi todas utilizan la materia ¿cuáles llamaría todas? a ver señalaremos genéricamente se puede hablar de las empresas de lácteos por ejemplo que también utilizan agua para hacer el lavado de los de los equipos los tanques para la producción de los alimentos después otras empresas que también utilizan agua para el mismo propósito pero sí como te digo deberían de tener un plan para poder reutilizar ¿y contaminación de agua quiénes están qué empresas están contaminando porque por ejemplo subiendo por la autopista se ve que de la que que salen agua totalmente roja al río que ese es el Choqueyapu también creo yo sí que no no utilizan el tratamiento de agua antes de botarlo por ejemplo hay hay una normativa que te dice que todo el agua que debes utilizar en una planta lo debes reprocesar y una vez que cumplen las condiciones de 100 botarlos a lo que son los ríos a veces no lo cumplen y las empresas no lo cumplen porque aquí no hay estado no hay estado en la defensa del consumidor el ministerio de salud están amargándonos la vida a los y las de a pie no se trata de amargar la vida al que está lavando el auto con un trapo mugre y en un agua mugre y van áreas de mierda evacopa despiéntense no sean opas no hagan gestiones sin pensamiento están contaminando el agua las industrias porque tienen que contabilizar en sus en sus costos la el proceso ¿cómo le llama usted a ese proceso? ¿cómo se llama técnicamente ese proceso? la la circulación del agua claro ellos no pueden botar agua envenenada no no tendrían pero todas lo hacen la verdad todas lo hacen todas lo hacen y su costo de producción tiene que contemplar el sostenimiento del agua el sostenimiento del agua su costo de producción tiene que contemplar el sostenimiento del agua si no lo hacen el Estado Central las gobernaciones y las alcaldías tienen todo el derecho de hacerlo porque están en su territorio y ellos son gobiernos territoriales profesor ha sido muy lindo y le agradezco enormemente que haya hecho el esfuerzo de venir hasta acá no se preocupe estamos en una emergencia ¿cuánto tiempo va a durar esta emergencia según usted? es para largo hasta que no nos pongamos las pilas ¿para largo 10 años? no más más tenemos que concientizar y sensibilizar a toda la población a ver les ha parecido larga la pandemia ha durado dos años estamos entrando a un a una pendiente que nos cambia el estilo de vida tenemos que cambiar todo no pero además si no cambiamos no hay remedio es decir si no cambiamos el estilo de agua no hay agua y no va a haber agua el agua se va a encarecer no vamos a pelear por agua contra una transnacional vamos a pelear por agua entre nosotros y esto es más grave que la pandemia lo está diciendo el profesor la pandemia ha durado dos años esto es un corte en nuestro estilo de vida esto es un corte en nuestro estilo de vida o sea estamos hablando de más de 10 años si lo tenemos que mejorar esto se puede achicar si es que nos ponemos las pilas y podemos hacer que esto se devierta el problema es que todos nos hemos mal acostumbrado y usamos el agua como si pero hermano digamos la vacuna se ha desarrollado en seis meses la vacuna contra el COVID la reversión de esta escasez de agua no es a corto plazo porque si hay que plantar árboles un tilio así necesita pues un árbol necesita ¿cuántos años? 10 años para ser un productor de oxígeno de humedad etcétera o sea que la reversión de esto tampoco es a corto plazo si nos ponemos las pilas no vamos a ver el resultado mañana va a ser para nuestros hijos y debemos ser esa parte de inconscientes no vemos en nuestro futuro nuestros hijos nuestros nietos no vemos esa situación pero ¿sabe qué hermano? yo tengo una visión un poco crítica cuando decimos es para nuestros hijos nos va a faltar el agua a nosotros a nosotras o sea a ver nos va a faltar el agua a nosotros ya que somos una punta de goita nos va a faltar el agua a nosotros exacto a nosotros en Potosí como en Santa Cruz en el Alto como en Sucre nos va a faltar el agua a nosotros y estos desgraciados que cierran su puerta que aquí no hay interés público que aquí no hay apertura a la sociedad por cada litro depredan dos y medio que conste nada hermano muchísimas gracias por haber venido le agradezco enormemente y un orgullo tenerlo hasta luego muchísimas gracias al querido público esta ha sido la radio documental de hoy por 10 litros de Coca-Cola una tendera gana 90 centavos no perdón por 10 litros por 2 litros de Coca-Cola una tendera una tendera gana 90 centavos por una botella de litro y medio gana 40 centavos si vendes 100 botellas gana 40 pesos esos 40 pesos hermana no te van a alcanzar para pagar tu agua a muy corto plazo vendes Coca-Cola pierdes agua consumes Coca-Cola pierdes agua esa es una relación de causalidad directa 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 ubiquémonos muchísimas gracias a Sergio Escalante por haber estado a ustedes por haber estado del otro lado y mañana hay más mi garganta es un órgano sexual chau